¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a preparar unos ricos panes saborizados, súper fáciles, baratos y que van a dejar contentos a todos. Se pueden meter en el freezer, vamos a ir viendo con qué cosas podemos saborizar nuestros pancitos y la metodología con la levadura siempre es la misma. En un bol, dos bols voy a necesitar. En uno voy a romper la levadura, le voy a echar así un poquito de azúcar y... una cucharadita de harina común. Recuerden que uso siempre harina de la más económica. La más económica es la que no está tan blanca, blanca, blanca y quiere decir que tiene menos proceso. Entonces, esa es la harina que nosotros vamos a usar. Un poquito de agua para que nuestra levadura, con cariño y mucho amor, esté formando... el fermento, se vaya transformando en una linda esponja. Vamos a diluir bien, tapadita, con un repasador al lado de la hornalla. Le vamos a sacar la cuchara y dejamos. En el otro bol vamos a poner... un kilo... es un kilo y cuarto para 50 gramos de levadura. Bien, ahí, no importa, después vamos a ir mezclando. Le voy a echar sal, sal fina. Esta semana voy a salir de compras y voy a comprar sal fina marina. Ahí. Es una cucharada aproximadamente. Y un buen chorro de aceite. Ya van a ver la cantidad de pancitos ricos que vamos a hacer. Esperamos que nuestra levadura tome fuerza y retomamos. Tengo cocinando cebollita, dos cebollas medianas, porque voy a hacer... voy a dividir la mazota en cuatro y voy a hacer... una cuarta parte de panes de cebolla. Ahora le voy a agregar el orégano. Este va a ser uno de los rellenos de mi pan. Va a rellenos, no, pan saborizado de cebolla. Y aquí tengo jamón cortadito, bien chiquitito, para hacer panes de jamón y queso. Tengo ya la levadura, miren, espumada. Y vamos a comenzar con nuestra preparación. Vamos a incorporarle esto. Me olvidé de revolver, porque recuerden que la sal no es muy amiga de la levadura. Y había quedado la sal arriba. Lo revuelvo un poquito. Y ahora sí. Yo no eché el kilo 250 acá. ¿Por qué? Porque me reservo por si me paso con el agua para ir agregándole después el resto de harina. Eso lo van hirviendo ustedes. Ya les dije la otra vez. Esto es probar la levadura. La masa con levadura siempre tiene que quedar más húmeda que seca. Porque si queda seca, después no tengo forma de agregarle agua. Así que vamos a ir revolviendo esto. Y si es necesario, voy a echar un poco más de agua. Yo le voy agregando agua de a poquito y voy viendo. Si esto se despega del bol, quiere decir que ya no necesita más agua y puede ir a la mesada para el amasado. Pongo poquita harina para no pasarme. Y empiezo, vuelco y empiezo a amasar. Ya se los expliqué, pero lo explico de vuelta para los que no miraron el anterior video. La masa, amaso, con cariño, con fuerza, giro, amaso, 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 yo lo estoy haciendo con el lazo a la mano, amaso, amaso, giro, amaso y así hasta que nos quede la masa bien lisita. Si la masa no se les pega en la mesada, no agreguen más harina. Miren, ya está bien lisita y amaso y no se pega. Entonces no agrego más harina porque la masa tiene que quedar más bien húmeda. Y así va, la envuelvo, envuelvo esto, así, y así la pongo en mi bowl. La tapo y vamos al segundo momento deleudado. La dejamos hasta que duplique su tamaño. Mi masa aquí explotada, la voy a sacar del bowl. La vamos a aplastar un poquito para sacarle el gas de la levadura. Y la vamos a repartir en cuatro bollos y vamos a comenzar este proceso. Cuatro bollos grandes y vamos a empezar a trabajar con el primero. Estiré un poquito con los dedos y vamos a comenzar a ponerle nuestra cebolla. Ahora vamos a integrar todo esto y a estirar y a formar nuestros bollos. A este bollo, al integrarle la cebolla que es húmeda, tuve que agregarle bastante harina. Le vamos incorporando harina hasta que ya no se me pegue más en los dedos. Y ahora vamos a formar nuestros bollitos. Saco un poquito de este tamaño. Y ahora les muestro cómo los vamos a colocar en la asadera. No sé, uno sí, uno no. Fíjense. Uno sí, uno no. Así como intercalado. Esto ahora tiene que tener su tercer momento deleudado. Mientras esto se eleuda, nosotros vamos con nuestro segundo pan. Que va a ser el de jamón. Vamos a agarrar otro bollo. Agregue el jamón y ahora estiramos. Amasamos un poquito más para integrar y volvemos a hacer los bollitos para completar la bandeja. Mientras espero que mi primera bandeja de cebolla y jamón leude, me voy al tercer bollo. Estiro, estiro y a este le voy a poner queso. Yo tengo tres tipos de queso. Recuerden que con la humedad de las cosas que le estamos agregando, ustedes tienen que ir amasando con más harina. Ahí está el kilo y medio que se completa de harina con respecto a los 50 gramos de levadura que usamos. Tengo tres tipos de queso, así que le voy a tirar a mis bollitos. Listo mis pancitos de quesos. Si los metemos así al horno sin la tercera leudada, los panes nos van a quedar secos. ¿Por qué? Porque lo que se busca con la tercera leudada es que se unan entre sí y entonces eso le da una humedad al pan. Es decir, conservan la humedad y te salen exquisitos. Mi cuarto bollo tiene provenzal y ají molido. Y le voy a agregar un poquito de jamón que me quedó de la otra preparación. Así que voy a integrar todo esto y amaso y agrego harina si necesito. Te vuelvo a repetir, no te me pongas nervioso y me pongas los pancitos así. Mira cómo van. Ya se están empezando a unir porque están leudando. Así que paciencia, cariño. Y los de queso son los que más tardan. ¿Por qué? Porque el queso que estaba rallado se unió bien a la masa. Entonces tardan un poquito más en que la levadura vuelva a hacer el efecto. Así que paciencia y a esperar. Bueno, mirá, ahora sí va queriendo. Y ahora fuego fuerte el horno. Voy a meter primero esta bandeja para darle unos minutitos más a esta. Y les muestro cómo terminamos. Bueno, ni bien salen del horno, salen así. Y me pongo en la mano aceite de oliva. Y les voy a pasar, te quemas un poquito los dedos, pero si ustedes tienen pincel, lo pueden hacer con un pincelito. ¿Está? Este, el aceitito de oliva les da un saborcito especial después. Pues, miren, ven cómo quedan. No los voy a abrir ahora porque, miren, me falta la otra. Fuente todavía. Espero que les haya gustado mi receta, que lo puedan acompañar con unas ricas berenjenas en escabeche o con paté de hígado, con algún quesito crema saborizado. Les voy a enseñar en las próximas recetas más cositas para hacer una gran picada para un cumpleaños o para algún evento familiar o con amigos. Nos vemos en la próxima receta. Les mando un abrazo de oso gigante y que la pasen lindo.